Sí, sí, la verdad que hizo todo Begrano. Jugó bien, jugó mal, hizo los goles, hizo los goles a favor, pero demostró tener carácter y eso es muy bueno para un equipo que quiere salir campeón. Se nota que el equipo está bien, que el grupo está bien y los dos cambios rindieron bastante. Sí, 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 pero estamos todos bien, es importante. Bueno, Nico, qué empate hoy, ¿eh? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, yo creo que lo merecimos, lo merecimos ganar, no se nos pudo dar, pero creamos muchas situaciones de gol, que eso es lo importante, que eso nos pide Diego, así que nada, ahora lo definimos en casa y a prepararnos la semana. ¿Pensaba que se le escapaba el partido donde iba 2 a 0? Yo creo que no, porque este equipo deja todo en cada partido, como te dije, arrancamos el primer tiempo con muchas situaciones de gol y yo creo que el segundo tiempo también, generamos muchas y así que yo estaba convencido que se lo empatamos. ¿Estás bien? Sí, yo creo que vengo de una carga muscular y con Diego pensamos jugar en 70 minutos, así que bueno, es lo importante, llegar a la final de nuestra casa. Bueno, Santiago, qué partido pudieron empatar, ¿eh? Sí, la verdad, gracias a Dios, el equipo está preparado para esas cosas, tiene un juego inmenso y bueno, desde que empezó el partido yo creo que nos merecimos un poquito más, pero nos llevamos un buen punto para Maquen. En los primeros 45, bueno, podía haber sido un empate, ¿no? Por lo hecho, por uno y otro. Sí, la verdad que en el primer tiempo, con mucha actitud, llevaba muchas veces el arco, pero faltó el tocallito final para que pueda entrar la pelota, pero bueno, comenté que recién, desgracia a Dios, pudimos empate el partido y nos llevamos un buen punto para Maquen. ¿Sentiste la lesión? No, la verdad que durante esas dos semanas que tuve parado, trabajé bien, bueno, me sentía bien para volver a jugar y bueno, hoy me tocó y creo que hice bien. Bueno, el capitán del equipo, ¿qué empate, Arturo? Un sabor triunfo. Fijate que hicieron el gol y se metieron atrás, Begrano nunca dejó de jugar fútbol, siempre fue para adelante, creo que de rato jugó muy bien, después se complica con el 2-0 y más con la expulsión, pero nunca resistimos, lo fuimos a buscar siempre. Creo que a lo largo de los 90 minutos merecimos un poquito más iguales, pero bueno, tomándolo como venía el partido, es un gran empate y un gran resultado, visitante. Sí, la verdad que sí, bueno, estaba viendo los cambios tácticos que hizo Diego, más allá de algunas necesidades por lesiones, pero creo que se vieron bastante. Sí, nos dieron aire, nos dieron mucho aire, nos logramos acomodar, vos fijate que entraron chicos que no venían jugando, lo hicieron muy bien. Estamos tranquilos, falta el 90 en casa, no va a ser fácil, pero estamos con toda la fe intacta.